La sal desagüe cualquier frustración Dejo en el fuego mis penas de amor Seco mis lágrimas y veo el sol Dejo que el río se lleve el dolor Cambio el programa por otro mejor En mis heridas ya no hay infección Y si algo sale mal Habrá que soportar Limpio el camino y comienzo a pasar No pierdo tiempo mirando hacia atrás Cuando lo hago es para decir adiós La sal desagüe cualquier frustración Dejo en el fuego mis penas de amor Seco mis lágrimas y veo el sol Y si algo sale mal Habrá que soportar Si vuelve a pasar Me vuelvo a levantar Si vuelvo a atacasar Habrá que levantarse y entonces todo vuelve a empezar Habrá que levantarse y entonces todo vuelve a empezar Habrá que levantarse y entonces todo vuelve a empezar Necesito un exorcismo Necesito un exorcismo Líbrame de todo mal Sácame de este abismo Y que todo vuelve a comenzar Y que todo vuelva a comenzar Y que todo vuelva a comenzar ¡Exorcismo!